En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios compasivo que visita hoy día al pueblo de Chile, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, Joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la región de Judea y en toda la región vecina. Al ver especialmente el dolor de las personas, Jesús se detiene, se conmueve y obra grandes milagros. Al ver también en estas fiestas patrias todavía, muchas heridas, mucho dolor, en muchas personas que como la viuda se sienten solos y a la deriva, Jesús vuelve a decirles, Y a cada uno de nosotros no llores, porque Dios visita a su pueblo. El paso de Dios por la historia es un verdadero camino de salvación. Por eso, en este día de las glorias del ejército, hagamos memoria agradecida también de esta presencia fiel del Señor que acompaña, que visitó, que sigue visitando y que también estamos seguros, seguirá siendo parte de la historia de nuestra patria. Al Dios que en Jesucristo es un verdadero Emmanuel, un Dios con nosotros, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta patria nuestra. Virgen del Carmen, Reina de Chile.